...poca duración, no sólo por las duras condiciones ambientales, sino también por defectos, grandes y pequeños de fabricación. ¿Ha sido un trabajo colectivo? Ha sido realizado junto a técnicos saharauis, que han trabajado con nosotros para la construcción de escuelas y que han valorizado la experiencia y maestría en la realización de los técnicos expertos expatriados. Termino recordando que dicho proyecto ha sido financiado en parte por la región Emilia-Romaña. Habéis escuchado Radio 4Peace, un programa realizado en colaboración con el CISPE, la región Emilia-Romaña y Radio Nacional Saharaui. Han colaborado para la realización del programa Julia Olmi, Sandro de Luca, Gabriela Podofnich, Seche Secundino, Suad y Lourdes Caracuel para las traducciones. La transmisión se realiza en lengua española y árabe y se irradia a través de satélite y online en la dirección www.radiofortis.info y en las frecuencias de onda media de Radio Nacional, la radio que transmite desde la República Árabe Democrática Saharaui. Un saludo a los oyentes y en particular a los saharauis en escucha desde los campamentos de prófugos en Argelia y en el Sahara Occidental. Para contactos e informaciones, radiosfortis arroba libero.lixi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!